Si en su barrio o sector usted ve un restaurante que no cumple con las medidas de salubridad, ¿qué haría usted? Seguramente muchos no sabríamos a dónde acudir. Sin embargo, hoy en día los ecuatorianos podemos reportar este tipo de situaciones ante el ARCSA, que es la agencia gubernamental encargada del control y vigilancia sanitaria en el país. Lo mejor es que hacerlo es muy sencillo. A continuación les explicamos qué es lo que hay que hacer. Vamos a ver. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, continúa clausurando restaurantes por problemas de salubridad en distintas zonas del país. Esta vez, la falta de higiene se detectó en nueve establecimientos de Guayaquil y ocho de Quito. Además, hubo novedades en Cayambe y Daule. Entre los problemas que presentaron los negocios constan productos en mal estado, personas sin indumentaria adecuada, evidencia de plagas, falta de permiso de funcionamiento e incumplimiento de infraestructura sanitaria. Si bien la entidad hace constantes operativos, ¿sabía usted que nosotros como ciudadanía también podemos denunciar estos casos? Nosotros como agencia tenemos una vía muy amigable. Es una aplicación que se denomina ARCSA móvil. Ustedes pueden bajarse y es una aplicación gratuita. Entonces, en esta aplicación usted puede introducir datos, direcciones de establecimientos, incluso puede apuntar fotos y puede emitir su respectiva denuncia en el caso de encontrarse alguna irregularidad en uno de estos establecimientos donde se ofrecen alimentación. Pero, ¿cómo funciona la aplicación? La herramienta puede ser descargada de manera gratuita tanto en el sistema Android como iOS. Hay un panel en donde usted puede encontrar como denuncia ciudadana. Ahí usted puede ingresar y puede, pues ahí se despliegan todos los acápites donde usted puede introducir información que le pide la aplicación. Las denuncias que nosotros recibimos se las maneja de una forma confidencial. Así mismo, también nosotros hacemos un análisis de pertinencia de todas estas denuncias antes de que sean derivadas a las coordinaciones zonales en donde ya ellos en territorio, pues, realizan el control respectivo. Obviamente, verificamos direcciones, verificamos si la denuncia corresponde o no corresponde. En base a ese análisis que se lo hace en planta central, se deriva todas las coordinaciones en todo el territorio nacional. Y ahí, en cada coordinación, en las nueve coordinaciones, tenemos técnicos, los cuales, pues, ya hacen el trabajo en territorio. Es importante mencionar que con ARXAMOVIL también puede verificar que los productos que usted adquiere cuenten con certificación sanitaria y para consultar si la tienda donde los compró tienen permisos vigentes. De esta manera, se espera llevar un control más exacto de lo que consumimos.